DJ Topo llama a la gente diciendo si está de acuerdo o no de que suelten a Tecachi También dice su opinión sobre Tecachi También dice la opinión de él sobre el equipo nuevo de fútbol de Alofokil También habla del programa Finanza con Morche Vamos a ver el video Cero gente negativa Cero gente que influyan con cosas negativas ¿Oyeron? Cuando ustedes tengan su proyecto Y tengan Sus planes Siempre rodense de gente positiva Aunque no tengan dinero Porque hay gente que tienen dinero Pero son negativos Ya ustedes saben Lo de Tecachi pasó hace un minuto Como se predijo ¿Eh? Como se predijo pasó lo de Tecachi Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Anoche las cinco preguntas Me estaban preguntando Porque hay veces Que la gente Como ven cuando está con la gente Que quieren toda la cosa negativa Que porque el anuncio Que hicieron de Alofokil Lo llamaron Capos Y yo subí ahorita Un Un video me seco Y dije que la palabra Capos Que la palabra Capos Que no importa lo que signifique Lo importante Ese acuerdo Lo que significa la República Dominicana Ya hay un par de gente Porque la gente Cuando hay dos gente Que comentan negativos Dicen que cae Dema ¿Cómo Dema? Si ese fue uno de los mejores De los mejores acuerdos Para el movimiento ¿Tú entiendes? Y eso es algo Que hay que felicitar ¿Tú entiendes? Y a mí me hacen Muchísimas preguntas Y yo contento Lo que a mí me da la gana Bueno, yo creo Porque hay cosas Que uno no puede ¿Tú entiendes? Eso fue algo muy grande ¿Eh? Para que lo sepa Eso es algo muy positivo Entonces Yo soy un tipo Que yo no arreglo De qué, de qué vaina El título que yo puse En el video que yo subí Que dio un reposo A último minuto ¿Qué significa la palabra Capos? No entiendo No sé lo que dije Y dije, claro No importa lo que signifique Lo importante Es lo que significa eso Para la República Dominicana Fin de la historia Ah, no, muchos Ya están diciendo Como que yo estaba hablando De qué disparate Es lo que la gente Yo no entiendo Y eso yo me asesoré Yo busqué primero La palabra Capos En Google Y me dijo Un tro de vaina negativa Por eso yo puse ese título No importa lo que signifique La palabra Capos Lo importante Lo que signifique Este acuerdo Para la República Dominicana Y puso una bandera dominicana Es bloqueado como 30 gente Con el dolor de mi alma Porque cuando yo hago Cuando hay estúpidos Que opinan Sin saber lo que uno quiere Se ha dicho Porque la gente Cuando yo voy a chismear La gente sabe Como que yo hago Yo no tiro puya Yo voy al grano De una vez Yo no voy al grano Pero nada Lo importante Que la familia Tecachi Su madre Está contenta Y los dominicanos Nos sentimos bien Con el acuerdo De Alofoque Eso es lo más importante Y él pasaron dos cosas bien Una Para los familiares De Tecachi Porque la verdad Hay que decirlo Cuando Un familiar Tuyo tiene problemas En otro país No es lo mismo Que tiene problemas En su país Porque mucha gente Critica La república dominicana En el caso De Tecachi Y aquí en Europa A usted lo agarran Con cualquier problema Y a usted lo sueltan Hasta que le hacen un juicio Igual que Estados Unidos A usted lo sueltan Que bajo farol No se lo que Y usted dura Hasta ocho meses En un juicio Aunque a usted Le canten 100 años Oyer En la república dominicana Te agarran Hay gente que critica La justicia dominicana Pero la justicia dominicana Si usted Chocó a un agente ¿Verdad? Ni lo quiera Y usted tiene licencia A usted lo agarra Hasta que se investigue el caso Aquí pasa algo A usted lo agarra Y a usted fácilmente Lo sueltan Y usted tiene que Volver de nuevo ¿Oyeron? Usted tiene que volver De nuevo a justicia Para ver si usted es culpable ¿Y qué hace? El dominicano Cuando es ese caso Ustedes no vieron Muchos viajeros dominicanos Andan corriendo Que vienen a su país Y dice Ya lo me agarran Con tanta vaina Y me soltaron Con una fianza Tengo que ir a juicio En el otro mes Pero eso es mío Fácilmente ahí me dan Y me echan ocho años ¿Qué hace el dominicano? Se embala a correr Se embala a correr Entonces a los dominicanos Que han tenido problemas En Estados Unidos Que han dejado Caso abierto Y se embalan a correr Compraban una carta de ruto Y vienen a su país Porque decían Yo no voy a perder ese juicio Me habían echa tantos años Y nosotros Criticamos El proceso dominicano Pero es uno De los que más garantías tienen Porque a ti te van a buscar Y te meten preso Te meten tres meses Para que usted Espere el juicio Óyeme ¿Cómo es? Es la cárcel Así que Hay que decir la verdad Señor Oye Hay que decir la verdad El proceso La justicia dominicana Tiene muchos fallos Pero una de las mejores Que es Saludo a mi hermano ¿Eh? J.C. Wilber El mejor de finanzas sin humor ¿Eh? Uno de los mejores Uno de los mejores Programas Que más pagan A su talento Finanza Finanza con humor ¿Eh? Saludo donde quiera Que te encuentre Hermano Me siento orgulloso De usted Que fui una de las personas Quien lo llevó A la plataforma De Alofoque Y usted terminó Siendo socio De Alofoque Por eso Hay que tener amigos Como usted Con mente positiva Gracias por siempre Estar ahí Cuando yo lo he necesitado Mis respetos Coño Donde quiera Que se encuentre Siempre apoyando Todas sus acciones Lo que usted hace Usted un ejemplo A seguir hermano Ejemplo a seguir Finanza con humor El mejor Cuando usted tenga Un problema económico Tiene que hablar Con ese señor Que ese señor Le dé una terapia A usted Señores Usted en cuatro meses Cambia su Su retorno Y se pone la pila Mi hermano Juan Carlos Mi respeto para usted Yo no soy de estos tigres Que tienen que Mirar amigos Yo lo que tengo Muchos seguidores Mis seguidores Son mis amigos Pero No son mi compinche Para yo contarle Mis problemas Ni mis éxitos ¿Oyeron? Entonces Hay personas Que tienen Un trozo de gente Negativa A sus alrededores Gente que no le suman nada Y lamentablemente Por eso lo adelantan ¿Oyeron? Siempre están atrasados Siempre están Vainas Por eso hay que Reunirse con gente positiva Bueno Vámonos con la encuesta Vámonos con la encuesta Hello Buenas ¿Quién habla y de dónde? Adelante Adelante ¿De dónde habla? USA USA New York New York ¿Está de acuerdo usted Que saltarán a Tecachi? Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós Lidia Porque es que El único que está preso Por darle Un par de galletas A unos tigres A Tecachi Porque tiene cuarto Entonces el sonido Es un maniante Gracias por tu llamada Seguime en la calle Hello Buenas ¿Quién anda ahí? A ti Bolíder Desde Filadelfia Filadelfia ¿Está de acuerdo usted? Que saltaran a Tecachi ¿Sí o no? Bueno líder Yo no soy la vida Lidia Tecachi había que darle Un castigo Igual como se lo dan A cualquier ciudadano Aquí en los Estados Unidos Ok Esa es la que es Para Tecachi Ok Así es Hello Buenas Así es no Hablé feo ahí Que así es la llamada Hello Buenas Coño Ya volví yo con el tollo Esto que yo la tumbo La llamada Coño Hello Buenas ¿Quién habló de dónde? Le habla Héctor Desde Atlanta Atlanta ¿Está de acuerdo De que se te haga Tecachi ¿Sí o no? No no líder Tiene que rapar El taco también De una vez Gracias por tu llamada Dice el que no Dice el que no Así que ya lo saben Señores Esto ha sido todo La encuesta La encuesta Muchísima de la persona Deben poner tu mudo No No voy a coger Más llamada ya No voy a coger Más llamada ya Ya No llame ya Puse eso mudo Señores Esto ha sido todo La encuesta La mayoría de la gente Estuvieron de acuerdo De que Soltarán a Tecachi Es una lesión Para los veganos Para los que estaban Involucrados En el problema Porque cuando Tu mismo pueblo No te apoya Tienes que revisarte Señores Tienes que revisarte Recuerda que Esto no fue un problema Interredor dominicano Fue un artista Internacional Amelia Volverá a los Fogueros Pero no se cansan De lo mismo No se cansan De la misma Señores Pero nada Ha sido todo por hoy Gracias Y nos vemos En otra encuesta Dale like Y suscríbete al canal Si te gusta el video Hace mucho Que no subo video Vamos a seguir subiendo Video más constante Ahora en adelante Tuve un inconveniente Pero todo se arreglo Vamos a seguir subiendo Más video Todos los días Incluso vamos a subir Más video De lo normal Dale like Comenta Y suscríbete Y comparte estos videos Porque Lo que viene Va a ser grande Vamos en el siguiente video